El ingeniero Julio Lizardo denunció este miércoles el manejo inadecuado de los desechos en una urbanización de esta ciudad. De acuerdo al exfuncionario de la gestión actual de la alcaldía, la recogida de basura es pagada a un particular, el cual no dio los detalles. Pero aquí hay urbanizaciones que tiran la basura en el río Jaya. Y hago la denuncia de manera formal. En NETALY 3 nosotros tenemos información, me llego al lado, que ellos no tienen un proceso de recogida de basura con el ayuntamiento. Y ellos le pagan a una persona privada y esa persona nosotros no hemos podido asumir quién es. Vemos cómo hay vertederos que lo tiran en la parte de NETALY 3. Por así hay más sectores. Aquí hay sectores populosos que tiran toneladas de basura semanal en el río Jaya. En sectores que se les recoge la basura. Vuelvo y repito, tiene que haber un plan estratégico para rescatar el río Jaya. Donde se tenga que asumir un compromiso y donde los recursos que se tengan que gastar se busquen. Lizardo, que hundió la declaración posterior a participar en un espacio televisivo, no dio detalles de los responsables de esta preocupante denuncia. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.